Los mexicanos no se quedan para nada atrás cuando de memes y desgracias se trata. Pues de segurito navegando por internet te has topado con más de un meme relacionado a la maldición de Beyoncé. Una teoría que ha cobrado fuerza en los últimos días debido a la relación que se creó entre la cantante y el rapero Diddy Kong. Famoso por cometer actos que ustedes, pues ya saben, ¿a poco no se está saliendo de control el mal de la cantante? Y es que una de las razones es sobre la declaración que hizo la artista en Coachella 2018, donde dijo Para protegerme de mí misma, yo soy mi propia competencia. ¡Ay, ay, ay! Nos salió bien competidora. Es Beyoncé la mujer con más Grammys en la historia. Pero esa declaración se ha vuelto súper viral con la reciente teoría. Advertencia. No hay pruebas contundentes de esta maldición. Pero ¿a poco no nos reímos ya con estos memes? Primero que nada quiero agradecer a mi familia y en realidad primero que nada debería agradecer a Beyoncé. Beyoncé fue quien me apoyó durante estos cinco años estudiando audiovisual en Chile. Así que muchas gracias Beyoncé por apoyarme ganando Grammys y sacando música. Espero que sigas ganando Grammys y sacando música. En realidad este título debería ser para ti, Beyoncé. Toma, toma. A ver, a ver. ¿Qué hay detrás de esta tendencia? La supuesta maldición dice que cualquier artista que gane un premio dentro de la misma categoría que Beyoncé, quien cuenta con más de 32 premios Grammy y 88 nominaciones, debe disculparse públicamente. Así que si te tocó ganar y no le dices perdón por hacerte perder, estás destinada a un destino cruel. Algunos artistas que ya se libraron de la dichosa teoría son Adele, Lizzo y el mismísimo Harry Styles. En las expresiones de los tres se podía ver lo nerviosos e inquietos que estaban, al haber sido nominado. Mi vida es Beyoncé en este álbum para mí. El álbum Lemonade. El álbum de la primera vez hasta terminar ha sido... Hace que a la gente sentirse de esta manera con mi música. Así que muchas gracias. Pero no todos tienen la misma suerte. Pues se dice que una de las famosas cantantes, Amy Winehouse, no agradeció a Queen Bey al ganar un Grammy y poco después falleció. Como que la diva que creó el temazo Single Ladies podría ser culpable de cosas inimaginables. Será que todo es verdad? Y es que también se dice que Ty Ty se libró de la maldición porque Kanye West subió al escenario Ty Pancho en su casa y le agradeció a Beyoncé. Sí, ese polémico momento. Gracias, señor Kanye. Cuídate y que Beyoncé te acompañe. Hasta el próximo video.